bienvenidos a las clases virtuales de solar dojo para comenzar vamos a analizar la técnica número uno del de mil el de mil como ustedes saben es un desafío de acondicionamiento físico que busca realizar 100 técnicas es decir mil repeticiones dentro de una hora esto está orientado totalmente a que un practicante de artes marciales mixtas mejore su condición física de todas maneras esto es totalmente aplicable para una persona que quiere empezar a condicionar su cuerpo y mejorar todo lo que es capacidades condicionales revisamos el vídeo como les decía está la técnica número uno del de mil es bastante simple bastante dinámica consiste en salir desde la estocada para terminar golpeando ya cross y volver a la posición inicial repite salida doble golpe y vuelve salida doble golpe y vuelve la técnica de desplazamiento es un traspaso traspaso de energía delante atrás veamos paso a paso de qué se trata la técnica al principio la técnica consiste en ejecutar una estocada la estocada es la proyección de dos veces el ancho de cadera hacia el frente esta es la distancia de separación entre las piernas eso es más o menos una estocada en artes marciales generalmente no pasa el metro de distancia pero eso también va a tener que ver con la estatura de la persona una medida muy estándar es utilizar el ancho de la cadera o el ancho de los hombros es prácticamente lo mismo la técnica biomecánicamente consiste en flectar la rodilla delantera flectar la rodilla trasera para que el centro de gravedad baje con la estatura de la persona esto otorga una posición de solidez una estructura más fuerte desde la cual voy a activar la musculatura de ambas piernas para que generar una potencia tal que permita dispararme en velocidad hacia el frente por eso la la posición es amplia para tomar distancia y salir de manera explosiva al frente de eso se trata la rodilla delantera no debe traspasar este límite debe alinearse con la punta del pie que está al frente si traspasa ese límite corre el riesgo de lesionarse por lo mismo que estaba hablando hace un rato baja el peso del cuerpo y el peso necesita distribuirse hacia las piernas la distribución normal implica que pase por la rodilla hacia el tobillo y esto se disperse pero si yo hago pasar la rodilla más allá de la punta del pie el peso se sobrecarga sobre la rodilla eso es lo que hay que evitar con respecto a la pierna de atrás el pie se mantiene en 45 grados aproximadamente lateralmente no, se evita ya que esto reduce la velocidad frontalmente al estar frontal se fuerza demasiado el tobillo por lo tanto es peligroso es peligroso lo mismo que pasa con la sobrecarga de la rodilla por lo tanto hay que evitar dejar el pie hacia adelante la cadera la cadera la cadera levemente orientada a los 45 grados ni frontal ni lateral porque también va a reducir la velocidad de la salida guardia arriba cerca 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 de la cara veamos la siguiente posición hay un paso transitorio desde aquí hasta acá digo transitorio porque no voy a permanecer ni más de un segundo en este lugar transitorio para conseguir mi segunda posición mi segunda posición destocada en este caso se repite todo lo anterior toda la técnica anterior ya fíjense como soporta el pie de atrás el impulso que tomé este venía generando impulso todo este impulso toda esta fuerza que en un principio se fue hacia abajo ahora se va hacia arriba se trata de transmisión de fuerzas desde mi posición transitoria acumulo y redistribuyo redistribuyo mi fuerza para culminar con un golpe frontal como busco velocidad busco eficiencia el primer golpe corresponde a la misma mano del pie que está delante recuerden eso misma mano mismo pie es lo más rápido que puedo hacer para continuar para continuar con la técnica sin desplazarme sin movimiento aprovechando toda la energía que traje desde este movimiento aplica un segundo golpe el cross o yakosuki en jamonés que es un golpe cruzado desde el lado contrario al pie que está delante la estocada permanece pero fíjense que ahora hay un leve ingreso de la cadera hacia el frente también lo hace el hombro para potenciar este golpe en este caso el golpe es al aire por lo tanto no hay mucho no hay mucha no hay mucho efecto del mismo pero cuando este mismo golpe se hace en un objeto como el saco por ejemplo que está acá estos giros de cadera este impulso que trae el pie de atrás se ve reflejado en el impacto que se genera en el objeto una vez terminada terminadas ambas técnicas de golpe lo que hace el cuerpo es volver volver a mi posición tránsito ya les recuerdo esto rápido para terminar nuevamente en mi posición destocada ¿por qué destocada? porque voy a salir otra vez al frente fíjense que en el caso de él la columna está hacia adelante porque él sabe que tiene que repetir el ejercicio y si deja la columna hacia adelante hay más posibilidad de salir rápido otra vez al frente si la columna queda atrás el peso se estanca atrás por lo tanto cada repetición le va a exigir más fuerza se trata de eficiencia mecánica una vez que uno entiende eso el desgaste disminuye la resistencia aumenta la eficacia de los movimientos es mucho mejor y eso implica repetición una y otra vez repetir repetir el ejercicio y someterlo a evaluación es importante que alguien evalúe el movimiento para determinar si está o no correcto bueno muchachos con eso voy a concluir la clase de hoy espero que sea provechosa para ustedes cualquier duda que tengan déjenla en los post en sus mensajes y yo trataré de responderla lo más breve posible gracias por ver el video nos vemos en la siguiente clase que nos vemos en la siguiente clase